Esos imbéciles son cómplices, Miley lanza nuevo dardo a Petro, Lula y AMLO por robo de elecciones en Venezuela. El presidente argentino rechazó airadamente las posiciones que tomaron los mandatarios de Colombia, Brasil y México frente al ya evidente fraude electoral en Venezuela. Los ojos del mundo están sobre Venezuela. La oposición ha revelado evidencias de que el régimen de Nicolás Maduro se robó las elecciones, motivando una contundente reacción de parte de la mayoría de los países de la región y varias naciones del mundo. El miércoles 31 de julio se llevó a cabo una sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos, OEA, con el fin de discutir un texto sobre lo que está pasando en Venezuela. Este organismo le pedía al régimen de Maduro publicar de manera transparente cada una de las actas de las diferentes mesas de votación, ya que con esto se comprobaría cuáles fueron los resultados reales. Para ello se necesitaban por lo menos 18 votos a favor y, de esta manera, la resolución quedaría aprobada. Sin embargo, fueron 17 votos a favor, 0 en contra y 11 abstenciones, además de que cinco naciones no estuvieron presentes, por lo que finalmente el texto no fue aprobado. Entre los países que se abstuvieron figuran Colombia y Brasil, cuyos presidentes, Gustavo Petru y Luis Inacio Lula da Silva, respectivamente, todavía no han condenado el fraude que se registró. Por su parte, México, liderado por Andrés Manuel López Obrador, decidió estar ausente de la sesión. Las posiciones que tomaron Petru, Lula y AMLO desataron la furia del presidente de Argentina, Javier Milei, quien no ha tenido filtros a la hora de señalar a sus homólogos como, cómplices, de lo que está pasando en Venezuela. La progresía estúpida, bienpensante, con su amor por la tibieza centrista te acusará de fascista, ya que son tan brutos e incapaces que cuando trazás la línea divisoria no diferencian si la línea es artificial, fascismo, o real barra diagonal conceptual, valores. Esos imbéciles son cómplices, expresó Milei en su cuenta X. La declaración del mandatario argentino vino como respuesta a otra publicación que decía, quienes hacen silencio por el más que escandaloso fraude, el más grande en la historia latinoamericana, son cómplices. No hay medias tintas. O estamos del lado de los honestos o estamos del lado de los inmorales. Ya lo dijo Milei. Previamente, Milei ya había remetido contra Petru, Lula y AMLO por el mismo tema. Otra vez, Iván. Algunos imbéciles me acusaron de loco por ver comunismo en todos lados. Otros desde la corrección política decían que ya no existe más el comunismo y que soy un exagerado, dijo en su momento. Adicionalmente, aseguró que, en el fondo, hoy no solo se prueba que tengo razón en la agenda internacional que señalo, sino que además queda claro que esos que me cuestionaban son cómplices, ya sea por ignorantes y barra diagonal o por estúpidos. Las palabras de Milei vinieron como reacción a otra publicación en X donde un usuario responsabilizaba a Petru, Lula y AMLO por el rechazo de la resolución en la OEA.